¿Cuál es el partido de mañana? Un equipo muy bien estructurado, con una muy buena salida de contragolpe y bueno, nosotros mañana tenemos que hacer un buen partido y llevar el juego a donde nos haga sentir mejor. Un gran entrenador, lo viene demostrando en toda su carrera, ahora en primera división ha mantenido la estabilidad, sobre todo que ha desarrollado en otras categorías y bueno, eso es saludable. El Getafe creo, no tengo ninguna duda, que es el mejor Getafe, al menos desde que estoy yo en el Atlético de Madrid, es el mejor Getafe, competitivo, peleón, trabajador, intenso, agresivo, con mucha claridad de concepto a lo que quieren jugar, aprovechando las características de su futbolista. La verdad que la temporada del Getafe y de su entrenador con los futbolistas es enorme, enorme.